por algo se llama comida rápida y me preparé dos pizzas en 30 minutotes literalmente bueno pues yo ya aquí tenía las pizzas bien amasadas y precocidas así es que solamente les vamos a poner los ingredientes que uno quiera le puse unas dos cucharadas bien grandotas de puré de tomate ya preparado para espagueti un chingo y dos montones de queso mozzarella pues para que amarre para que esté bueno esto le puse también champiñones jamón por aquí ya tenía el tocino de todo un poco pues para que llene bueno pues están listas las vamos a llevar al horno por 10 minutos así como lo oyen las vamos a dejar otros dos para que se enfríen y ya quedaron por otro lado también me preparé otra con los mismos ingredientes bueno casi los mismos solamente no le puse champiñones porque aquí a mi par de dos pues no les gustan y lo sustituí por unos camaroncitos que por ahí tenía y vean nada más ya quedaron las pizzas quedaron bien crujientes el pan no está tan grueso así es que no estás comiendo mucha masa y bueno pues ahí se los dejo como siempre muy pero muy a mi estilo poblano pues espero que les haya gustado el vídeo adiós pues